Pionero global en regular la compraventa de marihuana con fines recreativos, Uruguay ve hoy florecer su industria de cannabis medicinal, que pese a las barreras, crece exponencialmente de la mano de una amplia gama de productos. Rodeado de detractores que vaticinaban un caótico escenario de inseguridad y narcoturismo, el entonces presidente de Uruguay, José Mujica, pidió al mundo en 2013 que le permitiera impulsar el experimento sociopolítico de legalizar la marihuana. Aquel camino bosquejado como lucha contra el narcotráfico, que acaparó las miradas, evolucionó en casi una década hacia un mapa con bordes definidos y un horizonte con alto potencial comercial, la exportación de cannabis para uso medicinal. Como asegura la cofundadora de la plataforma de negocios Cannabis Business Hub, Mercedes Ponce de León, la industria del cannabis está creciendo exponencialmente en Uruguay, donde sumadas las de cultivo, manufactura e investigación, se otorgaron 199 licencias a empresas. Ya se llevan invirtiendo más de 70 millones de dólares en este país en cuanto al sector, y por ejemplo de las 12 licencias de industrialización que hay, el 50% de capitales extranjeros y el 50% de capitales uruguayos. Si sumamos lo que son las exportaciones de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, en el 2020 se exportaron 7 millones de dólares, en el 2021 se exportaron 8 millones de dólares y en lo que vamos del 2022 en el primer semestre ya vamos más de 4,5 millones de dólares de lo que es exportación y se espera que siga creciendo. Si bien, a diferencia de otros pioneros como Canadá, Uruguay impulsó la marihuana recreativa antes que la medicina, según Ponce de León, desde que comenzó a exportar flores para uso medicinal en 2019, los envíos principalmente destinados a Europa no han menguado. Mientras la emprendedora proyecta que el mercado global del cannabis, que en 2020 movió cerca de 30 mil millones de dólares, alcance a mover 200 mil millones para 2028, para el secretario general de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Daniel Macchi, las barreras prohibicionistas persisten. Nosotros estamos gobernados bajo las Naciones Unidas en este negocio, entonces hay ciertos tratados internacionales que hay que tener en cuenta a la hora del comercio de estupefacientes. Para Macchi, que participó este julio en la Conferencia Internacional de Cannabis y CBC en Berlín, cada vez hay más naciones interesadas en estos productos medicinales, recetados para dolencias vinculadas a la quimioterapia, la epilepsia o la esclerosis multilateral amiotrófica. ¡Gracias!